La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, como hemos dicho en los domingos anteriores, el tiempo va pasando y va pasando mucho más rápido de lo que nosotros alcanzamos como a percibir. Ya vamos en la mitad del mes de octubre, de tal manera que nos vamos aproximando a la finalización del año. Y hoy, nuevamente, el evangelio de San Lucas nos hace reflexionar sobre la oración. Comparto con ustedes la lectura que nos trae hoy. Está tomado de San Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. El Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, o les dará largas, les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra, la palabra del Señor. Si ustedes recuerdan, mis queridos hermanos, el domingo anterior teníamos la oración necesaria, sobre todo enfocada a agradecer. El caso de los diez leprosos que fueron sanados y solamente uno vino a agradecer. Hoy nuevamente aparece el tema de la oración y en este domingo hay una insistencia especial, la perseverancia. Y por eso el Señor presenta esta parábola de un juez injusto que venía una viuda y le pedía que hiciera justicia. Y él dijo para sí, voy a salir de ella, yo no creo en Dios, a mí no me interesan los hombres, pero voy a hacerle a esta mujer lo que me está pidiendo para que no me moleste. De ninguna manera el evangelista quiere comparar la actitud de este juez con la actitud de Dios. No, no es eso. Pero sí quiere comparar el evangelista la insistencia para que nosotros de esa misma manera podamos ser insistentes en la oración. El Señor permite muchas veces que le gastemos tiempo a nuestras súplicas y por algo no nos da una respuesta tan inmediata como quisiéramos encontrar. Muchas veces nos preguntamos, yo le pido tanto al Señor por esto o aquella necesidad, pero como que no veo la respuesta. Y es verdad, pero el Señor tiene sus tiempos, lo dice la palabra de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Él es el que sabe en qué momento nos concede aquello que nosotros necesitamos. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, hoy la invitación es a ser perseverantes en la oración. Cada uno de nosotros siempre gastamos un espacio para ese encuentro con Jesús. Orar es reconocer la grandeza de Dios y al mismo tiempo también reconocer nuestra debilidad, la grandeza de Dios. Y evidentemente a Él nos dirigimos en estos momentos de dificultad. Que el Señor entonces nos dé su gracia y nosotros seamos perseverantes en la oración. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz Domingo para todos! ¡Feliz Domingo para todos!